Saludos mis queridos alumnos digitales, pues hoy nos encontramos en la bellísima y famosísima Puerta de Al una especie de castillo puerta del medio evo en donde se encerra prácticamente la ciudad de Bruselas y ya saben los fuertes que están acostumbrados a ser, ustedes nos ven a nosotros la parte que tenemos atrás y al frente estamos viendo la vista que tenemos desde donde estamos parados aquí el edificio negro es la terminal de Pullman, allá a lo lejos se ve la basílica de la que ya hicimos un video y bueno, miren ustedes toda la conectividad que tiene la ciudad de Bruselas y bueno, algo que me gusta mucho es como trabajan la memoria histórica, miren ustedes la vista que estamos teniendo nosotros y ustedes ven lo que está atrás de nosotros nos están acompañando ahora sí que estamos haciendo un viaje virtual así que seguimos y hacia arriba se ve así mis queridos alumnos digitales, hemos llegado a Amberes, un pueblito portuario en Bélgica por donde les entra la globalización a los belgas desde el mar del norte, el comercio con la gran bretaña, como ustedes pueden observar, bueno pues si lo ven en el mapa se vería como un riachuelo sin embargo es muy profundo, de tal suerte que por acá entran grandes embarcaciones con productos que surten pues todo el país es un país muy pequeñito, 11 millones de habitantes pero densamente poblado y estas son las características de entrada al puerto de Amberes sigan con nosotros, acompáñenos porque la verdad es que Bélgica es muy pequeñito pero tiene muchísima historia lo que sí es muy hermoso es la preservación de los edificios alrededor desde las iglesias hasta las viviendas y los negocios todo guarda una arquitectura, todo guarda un orden, un diseño que le da un sentido de identidad a esta ciudad portuaria de Amberes en lo más al norte de Bélgica en la cima encontramos el águila vigilante de la ciudad en la base de la cima un par de angelitos sostienen la corona más abajo la Virgen María con el niño Jesús coronada como reina del lugar con su báculo de poder abajo el símbolo de la corona junto a la justicia a su mano derecha y junto a la prudencia a la mano izquierda en la parte inferior a los lados vemos la barbarie y en la parte de hasta abajo el nuevo gobierno o el gobierno contemporáneo de tanto el país la pertenencia a la unión también del estado y de también la ciudad Amberes antiguamente conocida como Antwerpia es una ciudad belga la capital de la provincia de Amberes en Flandes la segunda zona metropolitana más poblada de Bélgica después de Bruselas Amberes se encuentra ubicada en las orillas del río Escalda vinculada al mar del norte por el estuario de la Escalda Occidental se ubica a 40 kilómetros al norte de Bruselas y a unos 15 kilómetros al sur de la frontera con los Países Bajos también conocidos como Holanda el puerto de Amberes es uno de los más grandes del mundo el segundo de Europa y se encuentra también entre los 20 primeros a nivel mundial la ciudad es famosa por su industria del diamante y por el comercio a principios del renacimiento Amberes pertenecía a los Países Bajos Españoles el siglo XV marcó el inicio del desarrollo económico de la ciudad que se convirtió en uno de los principales centros comerciales del mundo y también del norte de Europa tanto económica como culturalmente Amberes fue durante mucho tiempo una ciudad sobresaliente especialmente antes y durante la furia española de 1576 y posteriormente también a lo largo y ancho de la revuelta holandesa Amberes también fue el lugar en que se habilitó el edificio en bolsa más antiguo del mundo se construyó originalmente en 1531 y se reconstruyó en 1872 en Amberes también se editaron los primeros mapas impresos en planchas de cobre el iniciador de este tipo de cartografía en 1570 fue Abraham Ortelius los habitantes de esta ciudad se apodan Sinjorn a partir del título honorífico español del señor o del francés Señor en referencia a los nobles españoles que gobernaron la ciudad en el siglo XVII pues sí, hasta acá llegaron los españoles la ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos en el año de 1920 Amberes es también la ciudad donde Pedro Pablo Rubens el gran pintor destacado por lo barroco por la escuela flamenca por su estilo exuberante que enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad ha brillado a nivel mundial se desarrolló gran parte de su formación y trabajo en Amberes y vivió aquí los últimos años de su vida el artista se convirtió pues en un símbolo de la ciudad por lo tanto es fácil encontrar en calles y plazas estatuas y referencias a su trabajo y a su vida en Amberes como dato curioso los 600 mil habitantes de Amberes reciclan hasta el 93% de la basura en algunas zonas existen espacios destinados a depositar todo aquello que ya no se utiliza que va desde muebles hasta electrodomésticos, aceites y lubricantes aunque no es tan famosa como Brujas es una ciudad donde fluye el dinero y donde se mueve el turismo también estamos justamente en el mero centro en la plaza principal en el ayuntamiento de Lovaina en frente de la iglesia de San Pedro así que si nos acompañan adelante sabes que no va a funcionar mi amor no crean que soy musulmán y tampoco crean que traigo a mi esposa como los musulmanes atrás no es que a mi esposa le gusta ir cuidándome las espaldas cada que me desubico mi esposa me balancea mientras él sostiene la cámara yo lo voy guiando bueno este lugar Lovaina tiene una de las universidades más prestigiosas no solamente de Bélgica o de Europa sino del mundo generalmente se dice que los egresados de las universidades específicamente de la Universidad de Lovaina no tienen tanto problema en encontrar trabajo por el prestigio de su universidad miren allá al frente así es como nosotros estamos viendo de frente y ustedes nos están viendo detrás pero miren ustedes en frente la arquitectura de los edificios y si no me equivoco la iglesia que tenemos aquí al lado es la iglesia de San Pedro esta que está acá al lado es la iglesia de San Pedro vamos a detenernos tantito para que vean ustedes su magnificencia también de estilo semigótico una cosa importante que recordar es que pues las iglesias en Bélgica cierran muy temprano y eso pues hace que si no madrugas pues Dios no te ayuda porque te cierran pero si vale la pena muchísimo venir a ver la verdad venir a ver las iglesias porque son museos en sí mismos Sonia si de hecho en las iglesias podemos encontrar parte de la historia porque nos habla de toda una ideología de cierto tiempo de qué pensaban en qué se cree cuántos miembros van quiénes están enterrados ahí podemos encontrar criptas para saber quiénes eran los nobles de la época que tenían el acceso a poder comprarse un espacio para dentro de las iglesias y así conocer apellidos nombres hechas muy importantes y es que es algo muy importante visitar las iglesias no se lo pierdan cada vez que visiten una ciudad la iglesia hablará mucho sobre su historia podemos observar muchos de los pueblos aquí en Bélgica son bicicleteros y algunos extrañamente mexicanos que a veces vienen les llaman ay pueblo bicicletero para señalar que tal vez no todos se mueven con automóviles pero aquí hay un gran problema de parking de estacionamiento es muy difícil encontrarlo pero una de las soluciones para no estar sufriendo con el automóvil o donde pueden dejarlo es utilizar las bicicletas y lo utilizan de manera normal y cotidiana algo que les ayuda muchísimo es el relieve de la ciudad que no siempre se encuentran con montañas o con depresiones sino que algunos espacios son muy planos o las pendientes son buenas para poderlas utilizar con bicicleta es decir no tan cansadas y se pueden trasladar a sus lugares de trabajo se pueden trasladar a sus casas como podemos observar aquí y por cierto ellos tienen la preferencia nos acaban de explicar aquí que en este espacio los bicicleteros ocupan bueno decimos bicicleteros pero son los ciclistas ocupan el primer lugar en la calle es decir si tú peatón vas a cruzar la calle pero ves a alguien con bicicleta ves a un ciclista lo mejor es que tú te detengas para que el ciclista pueda pasar y después tú puedes cruzar la calle lo vaina es una ciudad de bélgica ubicada en la confluencia de los ríos de chile y boer la capital de la provincia bravante flamenco en la región de flandes con poco más de 102 mil habitantes es conocida como la ciudad universitaria y es una verdadera ciudad universitaria ya que durante el año académico la mayoría de los habitantes del centro son estudiantes vive entonces un gran ambiente universitario que fuera de bélgica es conocida como salamanca europea y lo es por la universidad católica de lo vaina que se fundó desde 1425 y es una de las universidades católicas más antiguas y más prestigiosas de toda europa y del mundo entero esta universidad es la más grande de bélgica y se encuentra entre las mejores universidades del mundo de acuerdo de times higher education se sitúa en el puesto 35 a nivel global y en el 12 a nivel europeo la vida cultural de lo vaina se articula en torno a la universidad la biblioteca central y el centro de arte y cultura organizan todo tipo de exposiciones conciertos y obras de teatro uno de los conversatorios de bélgica tiene su sede también en lo vaina el instituto lemmins que se describe como facultad de música artes escénicas y educación se le conoce también por su música therapy education y su world art drama y su world drama education cabe señalar que es un centro cultural y un lugar en el centro de la ciudad para la música el teatro el arte sonoro y la danza por lo tanto lo vaina es conocida por su festival de rock de verano también tiene algunas orquestas universitarias famosas como la sinfónica de la universidad la banda sinfónica de la universidad y la orquesta de aremberg además de la vida cultural lo vaina también tiene una rica cultura de la cerveza siendo el lugar de nacimiento de varias de ellas como la estela artois también tiene varios bares que se enorgullecen de ofrecer una amplia variedad de cervezas locales e internacionales un bar que dice ofrecer más de 3 mil cervezas diferentes 3 mil cervezas lo escuchó usted bien el instituto superior de filosofía es famoso también en todo el mundo por los archivos del filósofo alemán Edmund Husser a pesar de su ambiente pueblerino lo vaina es una ciudad de muchos monumentos entre ellos destaca la biblioteca de la universidad incendiada durante la primera guerra mundial y reconstruida con aportaciones de las universidades y del gobierno estadounidense también se encuentra la plaza mayor o la grote mark con un espléndido ayuntamiento típico de la arquitectura flamenca habrá quien diga que es demasiado intenso que es demasiado cargado sin embargo hace parte de una época del medioevo la Udmark o la plaza vieja el centro de la noche universitaria también destaca por su interesante arquitectura a pesar de que hay una similitud cuando uno se entra la mirada en cada uno de los edificios se encuentran las diferencias es decir parece una arquitectura estándar sin embargo es estándar de diferentes fachadas colores y construcciones ahí mismo encontramos la iglesia de San Pedro la iglesia fue acabada por Hans Kedelmars y Mateus de la Jens durante la segunda guerra mundial la iglesia resultó dañada pero durante su restauración se encontró una cripta románica del siglo XI en la iglesia en sí hay varias pinturas de los siglos XII y XIII pero la más famosa es la gótica la última cena de Dirk Boats aquí se encuentra la tumba del duque Enrique I de Brabante la torre de 50 metros de altura estaba pensada para alcanzar los 169 metros pero nunca se completó la torre fue incluida en la lista de la UNESCO de campanarios de Bélgica y Francia en 1999 es decir es patrimonio cultural de la humanidad Lovaina perteneció al estado Borgoñón y a los Países Bajos Españoles salvó unos pocos meses entre el Edicto Perpetuo de 1577 y la Batalla de Glenblou de 1578 en los que estuvo en poder de los rebeldes holandeses resistió un sitio franco-holandés en 1635 el 25 de mayo de 1706 fue ocupada por las tropas de la Alianza de la Haya pasó a formar parte en 1714 de los Países Bajos Austriacos cabe señalar que actualmente es parte de Bélgica pero tiene una fuerte presencia holandesa por lo tanto si ustedes me preguntan qué hacer en Lovaina yo les recomiendo visitar el ayuntamiento que es una joya de arquitectura de Lovaina el interior del ayuntamiento no tiene pierde hay recorridos regulados sobre todo en el contexto del COVID pero si tomas un recorrido guiado le sacas el mayor provecho cabe señalar también que hay que entrar al SIN Pieterskert la no catedral de Lovaina que también tiene careta y tiene fachada aunque no lo sea es uno de los edificios más atractivos que ver en Lovaina al igual que pues prácticamente los que están a la redonda otro lugar importante son los college de Lovaina que lo remiten a uno a una historia medieval también otra sugerencia es beber cerveza en el bar más grande de Europa el Outmark que prácticamente te va a ofrecer la variedad y todo el tipo de cerveza y sabores que se te vengan a la mente y sin duda alguna la biblioteca la biblioteca de la universidad de Lovaina y subirte a su torre es otra de las sugerencias pues dicen que viajar ilustra pero ilustra más a los que quieren ilustrarse y Lovaina sin duda alguna cumple con esos requisitos si les gustó este video suscríbanse al canal de tu profe de RI 2.0 recuerden queremos ser sus ojos en el mundo tanto de aquellas personas que están buscando destinos nuevos que conocer hasta de aquellas personas que por una otra